Va a quedar, hay gente que no comprende, no le da pa' tanto, no le da pa' tanto, va a quedar loca. Colonia El Pedregal, hola, buenas, hola, buenas. Felicidades por el programa. Feliz, gracias mi amor. La verdad que aquí la cuestión es de ideología. Cuando la derecha hace las cosas, todo mundo, los que son de derecha, muy de acuerdo. No importa si se violó la Constitución con la reelección, porque es anticonstitucional, aunque Pati diga lo que diga. Nunca se sometió en el Congreso para que Pati lo sepa. Eso fue que un grupo de diputados lo sometieron a la Corte Suprema de Justicia y ahí se discutió. Es cuestión de ideología. Ahora la izquierda viene y propone, y que no se ha ni sometido, o sea, para armar tanto alboroto. Si esto fuera que otro partido liberal o el PSH lo propone, no se estaría diciendo nada. Y este relajo lo hizo Tomy Zambrano. ¿Y quién es Tomy Zambrano? La mano derecha de Juan Orlando, el que está siendo juzgado allá en Estados Unidos. Y por cierto, a mí me gustaría conocer la opinión de Ariela, porque anda un rumor que dicen que Ariela Cáceres va de testigo a favor de Juan Orlando en los próximos días. Ese es lo que se está comentando en redes, y me gustaría saber si es cierto o no. Que voy de testigo. Va de testigo para testiguar a favor de Juan Orlando en la Cáceres de Nueva York. Pero no me voy a colgar, va. No le cuelgo. Venga, no me voy a colgar, porque mire, yo tengo lo que a usted le falta. ¿Sabe qué tengo yo? No, eso, yo le estoy diciendo. ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? Estoy respetuosa porque usted me está faltando. Señor, no, 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 no. No tiene usted la captadura moral de responder si es cierto o no es cierto. Vamos a hablar. Eso es lo que tenía que decir. Vamos a hablar. A usted le está faltando el respeto. Vaya pues, hablemos. Vaya pues. Calladito. Tranquilo. Tranquilo, relajado. Vamos a hablar, tranquilo. Vaya pues. Pero no cuelgue. Es una pregunta. No cuelgue, porque es que mire. No estoy colgando, aquí estoy. Yo estoy segura que usted no tendría el valor, y por eso le digo que yo tengo lo que a usted le falta, porque usted no tendría el valor de venir acá, tocar la puerta y entrar y venirme a preguntar. Eso. Ay, mañana me tiene. Y yo tengo el valor de pararme aquí frente a usted y todos los televidentes de HCH a nivel nacional e internacional y decirle, ¿y qué tengo que ir a decir yo? ¿Y qué tengo que ir a hacer yo? No me falta el respeto, usted es irrespetuosa. Le estoy diciendo claro y no le estoy faltando el respeto. Claro, me dijo que no. Le estoy hablando claro. Que tiene más de lo que yo me dijo. Le estoy hablando claro. Hágase hombre. Yo me estoy faltando el respeto. Hágase hombre. Si usted no quiere que le falte el respeto, compórtese como hombre, no como mamahita. Si usted quiere que lo traten con respeto, compórtese como hombre. ¿Qué quiere? Es que no tengo nada que decir. Si yo tuviera algo que decir, lo diría, no tengo problema, pero ¿qué tengo yo que decir? A la que se enojó a usted, le faltan varios. Señor, le repito, no tengo nada que decir. Si yo tuviera algo que decir, lo diría. Entonces, ¿por qué se enoja? Me enojo porque usted es un cobarde. No, la cobarde es usted que no dice si es cierto o no que va a testiguar a favor de Juan Orlando. Le vuelvo a contestar. Si yo tuviera algo que decir y a mí me llamaran para decirlo, yo lo diría. ¿Pero qué puedo decir yo? Bueno, o sea, pero me está faltando el respeto. Ese es el problema. No, yo le estoy invitando. Usted siempre cree en tener la razón. Le estoy invitando que venga aquí. Bueno, mañana me tiene por ahí. Venga pues. Vaya pues. ¿A qué hora va a venir? Pero vamos a hacer una cosa. Mañana estoy por ahí, pero usted me pide disculpas en frente de la audiencia. ¿A qué hora? Simplemente le hice una pregunta. ¿A qué hora? Disculpando en redes. ¿A qué hora va a venir? Ah, a las tres de la tarde. ¿A qué hora? A las tres, dijo. No, es que a las tres estoy en Choluteca. Véngase aquí si quiere en la mañana. Aquí lo espero. ¿Y por qué tiene la cara como de ahuevada? No sé. No, mi amorcito. Tiene la cara de ahuevada. Mi amorcito, ¿usted cree que esta reina va a tener una cara de ahuevada? Con estos super lentes, cartier de super ópticas. En el mejor canal de Honduras. No, mi amor. ¿Reina de qué? Y con la dignidad en alto y mi frente en alto. ¿Reina de qué? Estás loco. ¿Reina de qué? No, cariño, te falta mucho. Mira, ve, te espero aquí a la hora que querrás. A la hora que quieras. Véngase. ¿Qué hora es? Dos y veintinueve. Al aire estoy hasta las cuatro y quince. ¿Tiene tiempo? Si no tiene para el taxi, yo se lo pago. Véngase. Véngase. Aquí lo espero. Aquí llega el tiempo de enseñarle a la gente también a hablar de frente. Porque es que es bien fácil agarrar el teléfono. Y yo le digo, yo tengo lo que a ustedes les falta. Yo hablo de frente. No tengo ningún problema. Véngase para aquí. Aquí lo espero. Las puertas están abiertas. Diga, vengo a buscar a Ariela Cáceres y aquí lo van a dejar pasar. Aquí no hay restricciones.